Me voy no más no llores por mi ausencia Si Dios me presta vida por aquí te vuelvo a ver Te estoy diciendo adiós, no te dije hasta nunca Recuerda que ese llanto solo me hace padecer No llores por mi pena, mi morena, sé que la ausencia no es buena Pero sí quiero volver Te dije que volver, abriga mi esperanza Recuerda la confianza, es el precio del querer Como esa golondrina valerosa Que confiando así en sus alas va cruzando el ancho mar Cariño y la ilusión que nunca desvanece Cariño tiene precio y se paga con amor A Dios leo mi vida consentida Y a ti prenda querida la esperanza de volver Te dije que volver, abriga mi esperanza Recuerda la confianza, es el precio del querer Y a ti prenda querida la confianza, es el precio del querer Y a ti prenda querida la confianza, es el precio del querer Y a ti prenda querida la confianza, es el precio del querer Y a ti prenda querida la confianza, es el precio del querer